¿Por qué no te lavas las manos con frecuencia? Su excusa, ya me lavé las manos esta mañana Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas Aprendamos a convivir para poder vivir La familia Pérez, se levantan a las 5 de la mañana Se suben al carro, evaden el primer retén Toman la ruta más larga, para no pasar por los peajes Llegan a un pueblo cercano, van a la piscina Van a comer a la panadería Carlos Pérez, el padre, es asintomático Él no lo sabe, y llevó el virus a un pueblo donde no había casos Familia Pérez, ¿por qué salieron de viaje el puente? Su excusa, estamos cansados de estar encerrados Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas Aprendamos a convivir para poder vivir Camila, 28 años Se sube al bus, sin mantener la distancia mínima de un metro y medio No lo sabe, pero la persona que va a su lado, es positivo para COVID Llega a casa, saluda a Paula, su hija de 9 años Y a su abuela Rosa de 72 Camila es asintomática Su hija tiene fiebre Su abuela no puede respirar Todas son positivo Paula y Camila se recuperan Rosa fallece Camila, ¿por qué no tomas la distancia mínima? Su excusa, ya uso tapabocas ¿Para qué más? Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas Aprendamos a convivir para poder vivir 27 años Sale a trotar Invita a Sebastián, Valentina y tres amigos más Hacen una pausa para descansar Y no toman la distancia necesaria Llevan solo una botella de agua La comparten entre todos Camilo no lo sabe, pero uno de sus amigos es positivo para COVID Ahora todos están contagiados Y llevaron el virus a sus casas A sus padres Sus hermanos Y a sus hijos Camilo, ¿por qué incumpliste los protocolos de bioseguridad? Su excusa Yo que iba a saber que alguno de mis amigos estaba contagiado Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas Aprendamos a convivir para poder vivir Ana, 45 años Modista En una empresa textil Positivo para COVID Pero aún no lo sabe Usa tapabocas Debajo de la nariz Ana estornuda sobre la cafetera Y contagia a su jefe Y a Pablo, Marina, Rosa, Luis Y a 300 empleados más La empresa cierra Y todos quedan sin trabajo Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa Le aprieta las orejas Tus excusas ponen en riesgo tu vida Y la de muchas personas Aprendamos a convivir para poder vivir